Se transmite por el aire, traspasando todos los muros Tu barrera del sonido hoy se encuentra en tus oídos Se propagan vibraciones convertidas en canciones Y tú en tu silencio ignorando elásticas oscilaciones Solo puedes observar, nadie puede imaginar Que de tus manos salgan palabras y en tus sueños no suene nada No suena, no suena 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 nada Quiero enseñarte a escuchar Se contagia por el suelo, transportando todos los ruidos Tu barrera del sonido no se encuentra en tus oídos Solo puedes observar, nadie puede imaginar Que de tus labios salgan palabras y en tus sueños no suene nada No suena, no suena nada No suena, no suena nada Quiero enseñarte las notas musicales Golpear la puerta y que me abras, no escucharte Quiero enseñarte las notas musicales Golpear la puerta y que me abras, no escuchaste No suena, no suena nada 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 Quiero enseñarte las notas musicales Golpear la puerta y que me abras, lo escuchaste Quiero enseñarte las notas musicales Golpear la puerta y que me abras, lo escuchaste No suena, no suena nada en tus sueños No suena nada en tus cuentos